Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. El presidente Mauricio Funes el pasado lunes arremetió contra algunas gremiales empresariales en respuesta al informe que ha circulado y que fue emitido por FUSADES la semana pasada en la que destaca una poca generación de empleos durante su gestión, además de achacar una situación económica desfavorable para las empresas. Tras aparecer obviamente por primera vez ante cámaras en nuestro programa después de su intervención quirúrgica, si ustedes se recuerdan, el mandatario por cierto también les exhortó a las gremiales empresariales y especialmente a aquellos malos empresarios a cumplir con sus responsabilidades patronales que por cierto fueron mostradas o dadas a conocer en un listado que publicó el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que a propósito hoy lo voy a tener en radio y ya vamos a hablar de ello. Y de alguna manera también los invitó a declinar ser parte de la campaña electoral sucia a su criterio que lleva a cabo el partido Arena de cara a la segunda vuelta en las urnas. Hoy vamos a hacer un análisis sobre estos y otros aspectos elementales de cómo está la economía, cuál es la evaluación que hacen los dirigentes empresariales frente a las propuestas económicas que han formulado los dos principales candidatos en contienda. Y lo que estamos tratando de decir, instituciones serias, responsables y que lo hacemos de forma técnica y no solo desprestigiando, descalificando u ofendiendo como lo suelen hacer, es miren, tenemos un problema y aquí no venimos a hacerle la propaganda a nadie, venimos a decir El Salvador tiene un serio problema y quien resulte electo en 15 días en este país va a tener que afrontar esta realidad y no podemos cerrar los ojos ante lo que estamos viviendo. Cuando el presidente inicia su gobierno se le da el beneficio de la duda y se le ofrece apoyo Lamentablemente el apoyo no le interesó porque más le interesó, como ha sido evidente en esta campaña ser activista político de su partido, que ser el presidente de todos los salvadoreños y eso nosotros lo lamentamos. Aquí se ocupan medias verdades, se dice que se han creado 114 mil nuevos empleos Es cierto, lo felicitamos, pero hay que ponerlo todo en su posición relativa Con la crisis se perdieron cerca de entre 50 y 60 mil empleos O sea que los 114 que ha recuperado habría que restarle los empleos que se perdieron en su periodo, no por su culpa, pero en su periodo Si aquí todo estuviera bien, pues, ¿quién estaría pidiendo que hubiera que hubiera cambios en las actitudes del gobierno y cambios en las políticas gubernamentales? Nadie, todos estaríamos contentos Entonces, los problemas cuando nosotros los señalamos lo que produce es que el señor presidente y algunos otros funcionarios descalifiquen a aquellos que señalamos los problemas FUSADE lo que hace es un análisis técnico Ellos recogen información generalmente del mismo estado del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía Seguro Social Y de ahí se agarran las piezas del rompecabezas Mira, en matemática 2 y 2 es 4 generalmente Y en estos temas económicos, tú le podés dar distintos matices a la información si te los querés dar, pero hay realidades que son inamovibles y que no podés evitar y que no hay forma de cambiarlo Todas las luces del país están o en amarillo o en rojo en la mayoría de casos El crecimiento económico del país, el promedio con el que va a cerrar este gobierno es 1.6% de crecimiento en promedio cada año Ese es el crecimiento más bajo que hemos tenido en la historia de nuestro país Hablando de datos, decía el Presidente de la República Decía, con relación a estos 114.000 nuevas plazas de trabajo Decía lo siguiente Este dato es incluso, textualmente lo voy a leer Superior si se suman los empleos creados en las dos últimas administraciones Unos 10.200 durante el gobierno del expresidente Francisco Flores Y unos 78.500 durante la administración de Elías Antonio Saga Es decir, estamos hablando de una palabra La palabra técnica de las instituciones y la palabra del presidente con números Bueno, nosotros estamos dándote números Estamos diciéndote claramente lo que dicen instituciones que nosotros no controlamos Que son serias, que son respetadas en todo el mundo Por lo tanto, creo yo que no debería de haber duda El problema con algunas cifras es que a veces cuando se sacan de contexto Pueden manipularse y pueden usarse a conveniencia El problema económico y social de El Salvador está vinculado O tiene raíces profundas en el campo político Mientras los políticos no se pongan de acuerdo Y no jalemos todos la carreta en la misma dirección No tengamos una visión de nación, un plan nacional de desarrollo El país no va a salir adelante Pero son los números de estas instituciones versus los números que tiene el presidente de la República Pero es que el presidente no ocupa los números que no le convienen Ocupa los números de manera parcial cuando le convienen Y entonces eso da la percepción Tú insististe en ese tema de los números y te voy a explicar dónde está el meollo del azul ¿Y sabes por qué insisto en ello? Porque, es decir, aquí nos podemos confundir ¿A quién le vamos a dar la razón que en este país se han generado 114 mil empleos? Dale la razón O sigue en este caso un problema serio de decrecimiento Te voy a explicar Jorge, pero yo te digo una cosa Solo dale la razón al estómago y a las necesidades de la gente Preguntale a la gente si encuentra empleo Preguntale a los jóvenes que se gradúan del colegio Si tienen fácilmente una oportunidad de trabajo Preguntale a la familia salvadoreña si le alcanzan los recursos Preguntale si hay oportunidades ¿Qué ha hecho la empresa privada para generar empleo? Trabajar, trabajar y ya te voy a explicar yo ¿A dónde están los empleos de la empresa privada? 30 mil son empleados públicos Eso no es generación de empleo Eso se llama clientelismo político Y adivina quién paga los 30 mil empleados Son 18 millones de dólares al mes Y eso lo pagamos con los impuestos Cancillería Y estos son datos Llamas al canciller a ver si es cierto Cuando ellos entraron había 417 empleados Hoy hay más de 900 Si tú sos un atleta que vas a correr una carrera Y yo te digo que vas a correr Y te voy a amarrar de los pies Y en lugar de zapatos, tenis Vas a correr descalzo Y en lugar de correr en recto Vas a correr en alto Te estoy generando condiciones Con las cuales es extremadamente difícil Que hagas lo que te corresponde Y eso es lo que le toca Al sector privado en El Salvador Hoy Seguimos manteniendo Los fuentes de empleo que se tenían Estamos invirtiendo 600 millones de dólares En responsabilidad social empresarial Estamos pagando 3 mil millones de dólares En impuestos cada año Y estamos manteniendo a flote una economía Amén de que como te dije antes Las condiciones son adversas ¿De qué te sirve cerrar los ojos A una realidad Si eso va a ser pan para hoy Hambre para mañana? Tienes que mantener las bases justas En el país Para que esto pueda seguir creciendo Y que podamos seguir generando empleo Y oportunidades de desarrollo Tenemos que entender Que empresarios hay de todos los tamaños Y en todas las actividades Empresario viene de emprender De crear algo Pero aquí En esta En esta lucha Político-ideológica En la que se mantiene Si tú te fijas El mensaje es El empresario es el malo No hacen distinción Ni de tamaños Ni de acciones Ni de actitudes Ni de nada Puedo darte un caso A nosotros nos robaron En 13 meses 7 camiones ¿Qué tuve que hacer? Reponerlos Porque ya ni los seguros Querían asegurar Asegurarlos Después de que uno Sufre Ese tipo De delitos Entonces En lugar de comprar maquinaria En lugar de invertir En otra cosa En lugar de traer más producto Hay que estar Subsistiendo Lidiando Lidiando con el problema De la delincuencia Que es competencia Del Estado Corregirlo Que es una de las principales Obligaciones del Estado Darle seguridad A los ciudadanos Y que como ya hemos visto No se ha dado No hemos tenido Una política clara Se han cambiado A los funcionarios Tres veces Nos dicen que van a hacer Una cosa Después hacen otra Y lo único Que ha estado Evidente Es una tregua Hoy vimos Al 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 pastor Que ya está Claramente Con la camiseta Del FMLN Inclusive Como ciudadano Lo puede hacer Como pastor Creo que está violando Algunas Algunas leyes Que impiden Que los líderes religiosos Se metan directamente En política partidaria Si tanto Si tanto El sector privado Quiere este país A mi me gustaría Escuchar las cifras De generación de empleo Pero lo que se ha conocido Cuando se hace Una evaluación Del tema De inversiones En el país Es que la mayoría De empresarios En el país Se han ido A hacer inversiones En el país Eso no es patrón Ese no es Nacionismo Lo dice Te voy a aclarar Que eso En primer lugar Cuantos empresarios En número Tienen la capacidad De irse a otro lado Son muy pocos Son muy pocos Y aquellos Que tienen la capacidad De irse a otro lado Lo hacen analizando Las oportunidades Que se presentan Ellos al evaluar Dicen A donde me voy A El Salvador Donde la delincuencia Es alta Donde van en retroceso En las libertades En hacer negocios En la tramitología En la percepción De la corrupción En todas esas cosas O me voy a otro lado Que me da mejores condiciones Por supuesto Se van a ir a otro lado ¿Eso es culpa de quién? De los empresarios No, es culpa del gobierno Que está presentando Las condiciones Menos idóneas Para que traiga la inversión A ver Yo quiero agarrarte Ese punto Que creo que es bien importante Las empresas Aquí en la China Están para generar Riqueza Y no le puedes decir A una empresa Que se convierta En La Cruz Roja En la Cruz Roja En Un hospital De beneficencia O en Porque entonces ¿Sabes qué pasa? Quiebra y se pierde el empleo Así de sencillo Los empresarios No estamos para resolverle Los problemas al gobierno Ni estamos para hacer caridad Hacemos responsabilidad Social y empresarial Porque queremos ayudar Lo hacemos por convicción No es caridad El rol de las empresas Solo te termino esta idea El rol de las empresas No es hacer caridad Es hacer ganancias Es generar empleo Crecimiento económico Lo que pasa es que Eso te puede sonar egoísta Es que no funciona así Nadie va a ir a meter su dinero Donde lo van a tratar Ahora De exhortarles a ustedes Que establezcan Digamos Una especie de campaña De concientización Para que aquellos empresarios Puedan ser más responsables Patronalmente Si ustedes vieron Me imagino que sí Y no lo tengo acá Pero fue un listado De empresas Y empresarios Que publicó El seguro social Le vamos a dar gusto Al presidente Como lo hemos hecho En otras ocasiones Nosotros no andamos Apañando Ni ayudando A ningún empresario Que no cumpla Con la ley Queridos hermanos empresarios Cumplamos con todos Los requisitos legales Que nos pone el Estado Lo hemos dicho Y lo seguiremos haciendo Que de dos millones Menos ochocientos y pico Que son los formales Hay un millón Setecientos y pico 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 Que están en el sector informal Que no contribuyen Que no pagan seguro social Que no le pagan AFP Que no pagan Que no le pagan Todas las prestaciones De ley Probablemente a sus empleados Si es que los tienen He felicitado Al ministro Cáceres Por la buena labor Que ha hecho En colectar más impuestos Que es Que es su trabajo Y yo lo he felicitado Porque lo ha hecho muy bien Pero el problema es Que colectan más Pero gastan más Y gastan más De lo que colectan Y esto genera un déficit Y el problema Todavía más grande Es que colectan más Y gastan más Pero no invierten Aquí dicen Hemos invertido En programas sociales Un vaso de leche No es un programa social Un programa social Tiene un comienzo Tiene un propósito Tiene un seguimiento Tiene un objetivo Tiene metas Y entonces Se cumple el programa Es una acción Una acción social Eso no es un programa Eso no va a resolver El hambre O la desnutrición De los niños De manera permanente Le va a quitar el hambre Esa mañana Es una crisis Que va a poner Al país En serios aprietos No importa Quien gane Las elecciones Si esto no se maneja De manera responsable Y si no se deja De andar haciendo Propuestas populistas Donde dicen Que van a dar Y dar Y dar Y dar Como que van a darle Computadoras A todos los niños Cuando a veces No hay ni luz eléctrica No tienen techo No tienen pupitres Y mucho menos Tienen internet En las escuelas ¿Verdad? Esa no es seriedad Eso no es No es tratar De resolver Los problemas nacionales Eso es tratar De embaucar Engañar a la gente Para conseguir un voto Y después Llevarse una sorpresa Cuando se topen Con la dura realidad Cada punto porcentual Ernesto Que crece El Salvador Es decir Cuando subimos Del 2 al 3 O del 3 al 4 Se generan 100 100 a 120 millones De dólares De impuestos Y se generan 10 a 12 mil Fuentes De empleo Ojalá Que se genere La confianza Con el nuevo gobierno Que sea El El Primero de junio De este año La confianza Para que las inversiones Vuelvan a El Salvador No le va a gustar Y nos van a decir De que estamos Haciendo propaganda Campaña a favor Sí Pero Siendo objetivos El programa Que presenta ARENA Presenta mejores Soluciones Económicas Y consideraciones Más serias Que las que presenta El FMLN ¿En qué aspectos? Bueno Por ejemplo Reconoce El problema De la deuda Del déficit Reconoce Que Se tiene que crecer A niveles Arriba Del 4% De manera Sostenida En el otro lado Lo que escuchamos Es que vamos bien Que vamos bien Y que los cambios Tienen que continuar Y se tienen que Profundizar Y si esos cambios Nos han llevado A esta debacle Y tenemos Los problemas Que tenemos Si se continúan O se profundizan Lo que vamos a tener Es una situación Más crítica De lo que tenemos Ahorita Y lo estamos diciendo Desde hace tiempos Voy a volver al ejemplo Del atleta Para que compitamos Para que seamos eficaces Y eficientes En lo que debemos ser Necesitamos entrenar Fortalecernos Tener el uniforme correcto Y eso es Lo primero que hay que hacer Si decimos Mira Tienes que correr 100 metros En 5 segundos Espérate Tengo que ponerme Las condiciones Para hacer eso Y el país Ha venido perdiendo Nos hemos Atrofiado Como país En el próximo ENAVE Que va a ser A 30 días Antes de que Entre en vigencia El próximo gobierno Le vamos a dar Las propuestas De eso que tú Estás diciendo Que necesita el país Para salir adelante Y no vamos a ir a pedir Hágame nuevas leyes No Vamos a decir Estas leyes Que el país Tiene hoy No permiten Que el país Salga adelante Estas propuestas Estos Estos candados Ya sea Judiciales Municipales No permiten Que el país Salga adelante Estamos trabajando En una serie De propuestas En todos los sectores Que permitan Que el país Haga exactamente Lo que tú Estás diciendo Como logramos eso Esto fue El análisis Económico Semanal De diálogo Con Ernesto López Gracias por su atención Y hasta el próximo Miércoles Música 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 Gracias.